Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuántos lo creen? Eso, con las manos, dice Eso Llénate de gozo Más rápido, más rápido Ahí, ahí Eso Más fuerte, más fuerte ¡Aleluya! Más rápido, más rápido Y cómo goza mi hermanito Cómo goza Cómo gozan los hermanos Míralo, míralo Y los niños cómo gozan Míralo, míralo Todo el mundo está gozando Míralo, míralo Y cómo David lanzaba Cómo goza Y los hermanos cómo adoran Cómo goza Y los niños cómo gozan Cómo goza Aquí se goza Aquí se alaba Aquí se adora Aquí se goza Y mi hermanito cómo alaba Cómo goza Y cómo goza Y los hermanos Cómo goza Y cómo David lanzaba Cómo goza Aquí se goza Aquí se goza Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, 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 míralo Venezuela y Panamá Cómo goza Con jubilo, con alegría Cómo goza Santo Domingo y Puerto Rico Cómo goza Con jubilo, con alegría Cómo goza Honduras y Ecuador Cómo goza Con jubilo, con alegría Cómo goza Toda Latinoamérica Míralo, 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 míralo Cómo goza Mi hermanita cómo goza Cómo goza Cómo gozan los hermanos Cómo goza Y cómo David lanzaba Cómo goza Todo el mundo está gozando Cómo goza Los hermanos cómo adoran Cómo goza Mi hermanita cómo alaba Cómo goza Mi hermanita cómo alaba Cómo goza Vamos a glorificarle Cómo goza Y vamos a alabarle Cómo goza Rico de jubilo Cómo goza Eso Aleluya Los hermanos cómo adoran Cómo goza Y los niños cómo gozan Cómo goza Todo el mundo está gozando Cómo goza Mi hermanito cómo alaba Cómo goza Aleluya Debe darte mucho amor Y darte mucha alegría Debe darte mucho amor Y darte mucha alegría Si tú tienes de su amor Ya tienes la solución Si tú tienes de su amor Ya tienes la solución Para acabar con la tristeza Que destruye tu cabeza Para acabar con la tristeza Que destruye tu cabeza Y si tú tienes de su amor Solo tienes que pedirlo Y si tú tienes de su amor Solo tienes que pedirlo Toma, toma Llénate de gozo Ven, ven Llénate de gozo Ay hermanita Llénate de gozo Ven, ven Llénate de gozo Ay de su amor Llénate de gozo Ven, ven Llénate de gozo Ay hermanito Llénate de gozo Ven, ven Llénate de gozo Y llénate de fe, llénate de gozo, ven, ven, llénate de gozo Y llénate de amor, llénate de gozo, ven, ven, llénate de gozo Ay hermanita, llénate de gozo, ven, ven, llénate de gozo Ay hermanito, llénate de gozo, ven, ven, llénate de gozo Que el Señor les bendiga ¡Gracias! 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 Él es el rey, guardián de tu camino Él es el rey, sentinela de tu amor Sereno por la noche, por el día, vigilándote El Dios que te vigila es guardián de tu amor Él es el rey, guardián de tu camino Él es el rey, sentinela de tu amor Sereno por la noche, por el día, vigilándote El Dios que te vigila es guardián de tu amor Es guardián de tu camino El sereno de tu amor, el guardián de tu camino Sereno por la noche, por el día, vigilándote El Dios que te vigila es guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor Te cuida por el día y te cuida por la noche El Dios que te vigila es guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor Sereno por la noche, por el día, vigilándote El Dios que te vigila es guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El sereno de tu amor El guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El sereno de tu amor Sereno por la noche, por el día, vigilándote El Dios que te vigila es guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor Se cuida por el día y te cuida por la noche El Dios que te vigila es guardián de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor El guardián de tu camino El sereno de tu amor Eso ¿Y pa' dónde que vamos? Pa' el paraíso, pa' el paraíso Alabaré tu nombre eternamente Y para siempre yo te exaltaré Sabes que te quiero con toda el alma Regresa pronto Dios que yo me quiero ir de aquí Dios dime cómo tengo que hacer Para poder entregarte esto que siento en mí En mí, de tan sola adorarte Jehová Mi vida se llena de sentidos Yo me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Soy feliz Alabaré tu nombre eternamente Y para siempre yo te exaltaré A ti Sabes que te quiero con toda el alma Regresa pronto Dios que yo me quiero ir de aquí Dios dime cómo tengo que hacer Para poder entregarte esto que siento en mí De tan sola adorarte Jehová Mi vida se llena de sentidos Yo me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Soy feliz Soy feliz Oye Giovanni Alaba que él vive Es así Dios dime Dios dime cómo tengo que hacer Para poder entregarte esto que siento en mí En mí De tan sola adorarte Jehová Mi vida se llena de sentidos Yo me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Soy feliz Oye hermana Hermano Bendecidos Bendecidos Yo me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Y a los cuatro vientos grito Giovanni y Richard ¿De quién es la culpa? ¿De quién es? ¿Quién es el culpable? De que hay mucha gente Sembrando el odio entre mis hermanos Es un mandamiento Que no sabemos nos suma a nosotros ¿De quién es la culpa? ¿De quién es? ¿Quién es el culpable? ¿De qué hoy la iglesia Estén divididas y no estén unidas? Si es tu mierda vivo La apóstol pago Es soledoniedad ¿De quién es la culpa? ¿De quién es? ¿Quién es el culpable? ¿De quién es el culpable? ¿De qué hay mucha gente De que hayan violado su santa ley De mandamiento? ¿De qué hayan violado su santa ley? ¿De mandamiento? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es? ¿Quién es el culpable? ¿De qué hayan violado su santa ley? ¿De qué hay mucha gente ¿De qué hayan violado su santa ley? ¿De qué hay mucha gente Y? ¿De qué hayan violado su santa ley? 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 de que hoy las iglesias estén tan divididas no estén tan unidas de quien es la culpa y doy gracias a Dios porque a mi alma su amor llegó de que hoy las iglesias 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 Él sufrió, los niños jugando, la gente llorando Te llevo en mi mente, mi señor El mundo entero sabe, de lo que digo yo Aquella bella historia, que nunca olvido yo Es algo verdadero, de lo que sucedió Si usted quiere creerlo, hay lo que digo yo Y él, el cielo fue, testigo de él, el cielo es testigo de De que el Señor, si descendió, y en una cruz volvió No puedo olvidar, el día que, que por mí la culpa Él sufrió Los niños jugando, la gente llorando Te llevo en mi mente, mi señor Música Y él, el cielo fue, testigo de él, el cielo es testigo de De que el Señor, si descendió, y en una cruz volvió No puedo olvidar, el día que, que por mí la culpa Él sufrió Los niños jugando, y la gente llorando Te llevo en mi mente, mi señor Música Música Hermanos Hermanos yo te aseguro, que no hay más nadie Como el Señor, no te confía en nadie Hermanos yo te aseguro, que no hay más nadie Ven a la iglesia, no te quede en la calle Porque nadie te quiere más Como mi señor Porque nadie te quiere tanto Como mi señor Porque nadie te quiere más Como mi señor Porque nadie te quiere tanto Como mi señor Mi Dios te llama, te está llamando Ábrele tu corazón, no te quedes en la calle Ábrele tu puerta ahora, no te quedes en la calle Música Oh eh oh eh Oh eh oh eh Oh eh oh eh Hermanos yo te aseguro, que no hay más nadie Como el Señor, no te confía en nadie Hermanos yo te aseguro, que no hay más nadie Ven a la iglesia, no te quede en la calle Ven a la iglesia, no hay más nadie 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 Abrele tu corazón, no hay más nadie Abrele tu corazón, no te quedes en la calle Abrele tu corazón, no te quedes en la calle Abrele tu corazón, no te quedes en la calle ¡Aleluya! ¡Aleluya! Corazón, que si no la abren se va tu bendición ¡Abrele la puerta, hermano! Corazón, que si no la abren se va tu bendición Oye, hermano, ábrele la puerta al Señor ¡Eso es así! Corazón, que si no la abren se va tu bendición Oye, hermano, ábrele tu corazón No te quedes en la calle ¡Ay, hermano, ábrele! ¡Ay, hermano, ábrele tu corazón! No te quedes en la calle ¡Eso es así! Que el Señor les bendiga Amén ¿Qué sería de mi vida Si no estuvieras conmigo Yo no estuviera vivo sin ti Si el tiempo no hubieras llegado Mi Señor, yo te imploro Que me lleves contigo Yo no soporto más estar aquí Quisiera quedarme contigo Nada me apartará De tu lado mi Cristo se alejará Dame el valor Mi Señor Solamente tú En mi vida En mi mente Tú En mi alma Solamente tú Podrás salvarme En mi vida Todo eres tú ¡Oh, oh, oh, oh! Mi Señor Yo te imploro Que me lleves contigo Que me lleves contigo Yo no soporto más estar aquí Quisiera quedarme contigo Nada me apartará De tu lado mi Cristo se alejará Dame el valor Mi Señor Solamente tú En mi mente En mi vida Tú En mi alma Solamente tú Podrás salvarme En mi vida Todo eres ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Solamente tú En mi vida En mi mente Solamente tú En mi vida Solamente tú Solamente tú En mi vida En mi vida Él es el amor Él es el amor Él es la rock Pobre pueblo Pobre pueblo Pobre pueblo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pobre gente Pobre pueblo Pobre pueblo Pobre gente Pobre pueblo Pobre gente Pobre pueblo Pobre pueblo Donde hay tantas ciencias Pero se maltrata Al pequeño Y al mayor En un país Donde mueren niños Niños inocentes Por amor Tú hay que dolor Yo te traigo un salvador No busco cambio social Yo no soy un radical Lo que le digo es verdad Lo que quiero es la paz Al campesino salvando Al perdido buscando Joder y viejo amando Y a la mujer liberando No quiero persecución Ni que prohiban el tema Lo que le pido allá arriba Es que mi pobre gente duerma Que duerma tranquila Pobre pueblo Pobre pueblo Hay pobre de la gente mía Pobre pueblo Hay pobre gente Pobre pueblo Hay pobre de la gente mía Pobre pueblo Pobre pueblo Pobre pueblo Que la gente mía Que la gente mía No quiero persecución Pobre pueblo 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 Porinde Un corazón Pobre pueblo Jeje structurado Bueno Pobre pueblo Pobre pueblo Música Que no pare de cantar Jesucristo me está pidiendo Que no pare de cantar No pararé, no pararé Que no pare de cantar Y todo aquel que está predicando Que no pare de cantar Todo aquel que le está adorando Que no pare de cantar Y todo aquel que tenga su amor Que no pare de cantar Si tú crees en el Salvador Que no pare de cantar No pararé y no pararé Que no pare de cantar Y Jesucristo me está pidiendo Que no pare de caminar 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 Siempre de su mano El que en él confía De noche y de día Todo lo que tenga Él prosperaría Y Dios tiene sabor Él es el creador Y Dios tiene sabor Y Dios tiene sabor Y Dios tiene sabor Él es el creador Y Dios tiene sabor Y Dios tiene sabor Y Dios tiene sabor Bienaventurado Es aquel varón Que siempre camina Con su bendición Será como el árbol Tira mucho fruto Y en el tiempo amado Siempre está rojudo Y Dios tiene sabor Él es el creador Y Dios tiene sabor Eso es así Él es el creador Y Dios tiene sabor Él es el creador Y Dios tiene sabor ¿Qué busco yo? Mi Dios tiene sabor Él es el creador Mi Dios tiene sabor ¿Qué busco yo? Dios tiene sabor Él es el creador Yo tiene sabor Él es el creador Yo tiene sabor Él es el creador Yo tiene sabor Él es el creador Él es el creador ¡Vamos! Y Dios tiene sabor Tú sabes que sí, hermano 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 Jesús está contigo, contigo el bar Él siempre te acompaña, Él no te dejará Jesús está contigo, es tu mejor amigo, a donde vayas Te da tantas veces hermano mío, oportunidades Yo creo en Él y Él me cubre con su amor Por eso es que me doy a mi Cristo por entero Es que Él me cubre con su amor, mi amado por favor Jesús está contigo, contigo el bar Yo creo en su palabra, Él no te dejará Jesús está contigo, contigo hasta la muerte Jesús está contigo, es tu mejor amigo, a donde vayas Cubre con su amor todo mi ser y me guarda el corazón Jesús está contigo, contigo el bar Él siempre te acompaña, Él no te dejará Jesús está contigo, contigo hasta la muerte Por ti, yo aprecio pago, tus iniquidades Por ti, yo aprecio pago, tus iniquidades Oh, 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 oh Es así Jesús está contigo Contigo Él va Yo creo en su palabra Él no te dejará Jesús está contigo Contigo hasta la muerte Por ti gran precio pago Tus iniquidades Por ti gran precio pago Tus iniquidades Eso